El mayor consuelo de los hombres Lo que más me motiva a estar bien, lo que me ha dado todo y estoy muy agradecido Es esto de aquí, mis manos, la Manuela Porque la Manuela todos los días me da autoplacer y amor Es más, todavía tengo hasta crema, ¿no? De tanta Manuela Y aparte de la Manuela, la izquierda Que con la izquierda le agarro la pija a mis amigos Diablos señorita